La exposición que haré presente en este evento importante será la responsabilidad social de las universidades y la responsabilidad social de los organismos no gubernamentales en Perú. ¿Cuáles son las experiencias que se están advirtiendo en este sentido? A nivel de mi país, Perú, justamente desde el 2014 contamos con una nueva ley universitaria en la cual justamente se promueve, se respalda, se enfatiza la responsabilidad social universitaria y justamente en este contexto las universidades públicas y privadas venimos desarrollando este tema y en este evento que está realizando la Universidad Nacional Río Cuarto vemos que hay experiencias y queremos ser partícipes de esta experiencia para ver qué podemos hacer también y mejorar este tema de responsabilidad social universitaria. ¿Y qué cuestiones o qué aspectos aparecen cuando se habla de responsabilidad social universitaria? Justamente lo primero que tendríamos que ver es lo que es la formación académica en la cual cómo estamos nosotros formando a los profesionales, a los ciudadanos y esto justamente conlleva a revisar el plan de estudios, el plan curricular para ver la formación interdisciplinaria y transdisciplinaria.